Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Sentiste que gastaste un poco más en tus compras este inicio de semana? Pues no fue tu imaginación, algunos productos subieron de precio. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Si de por sí el fin de año es complicado debido a que tenemos que gastar una buena lana en regalos y cenas navideñas, la cosa pinta un poquito más complicada ahora, y es que este lunes algunos productos subieron de precio. Sí, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes o ANPEC informó que el pan, la cerveza y los cigarros ahora son más caros. El pan de caja de la marca del osito aumentó 3 pesos, la telera y el bolillo subió casi 1 peso por pieza, las cajetillas de cigarros incrementaron 5 pesos y las cervezas 1 peso por cada unidad. Y es que, aunque el gobierno federal hizo hasta lo imposible por frenar la inflación de la mano de grandes productores y empresarios, la escasez y el alto precio de materias primas como trigo y harina, e incluso materiales como plástico, cartón y aluminio, provocado por factores climáticos y la guerra entre Rusia y Ucrania, no han dado tregua. Según el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, esto provocará que la famosísima cuesta de enero sea aún más difícil que otros años y pegará duro en los hogares mexicanos, pues se prevé que otros productos de la canasta básica como chiles, tortillas y algunas verduras sigan aumentando de precio. Por ello, los expertos del ANPEC piden a la población que se vayan preparando para estos aumentos. ¡Chale! A apretarse el cinturón. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. Desde hace unos meses, las autoridades de la Ciudad de México han concentrado una buena parte de sus esfuerzos para mejorar el transporte público y este lunes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó 100 nuevas unidades de trollebus para aportar a este objetivo. Estas unidades circularán principalmente al norte de la CDMX, específicamente a lo largo y ancho de la alcaldía, Gustavo Amadero. Y es que, de acuerdo con la mandataria capitalina, fueron pedidos especialmente por el alcalde desde hace un tiempo. Según el titular del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López, las unidades van a circular en la línea 4, de Metro Boulevard Puerto Aéreo a Metro Rosario, en la línea 6, del Metro El Rosario al Metro Chapultepec, en la línea 8, Circuito Politécnico, en la línea 5, San Felipe de Jesús a Metro Hidalgo e incluso llegará hasta la Glorieta del Agüehuete en Paseo de la Reforma. Con esto, las autoridades capitalinas buscan recuperar y mejorar completamente el sistema de transporte eléctrico, que se ha tenido abandonado desde hace mucho tiempo. ¿Y tú, los usarás? En otras noticias, este lunes, la Profeco dio a conocer que Ticketmaster no sobrevendió ni duplicó boletos para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca el pasado 9 de diciembre, sino que el sistema de registro de las entradas sufrió una caída por intermitencias en la señal. En noticias internacionales, un comité del Congreso de Estados Unidos recomendó procesar al expresidente Donald Trump por cuatro cargos por su supuesta participación en el asalto al Capitolio en enero del 2021. Los legisladores piden que se le acuse de obstrucción a procedimientos oficiales, conspiración contra el país, declaraciones falsas e incitar a una insurrección. ¿Y en los espectáculos? Luego de meses de rumores y especulaciones, RBD anunció oficialmente su reencuentro para una gira mundial que iniciará en 2023. Aunque no se dieron a conocer detalles, Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez regresarán a los escenarios. El gran ausente será Alfonso Herrera. El dato que cambiará tu día. No hay fecha en la que se den más regalos que en Navidad. Y es que en diciembre algunos detalles ayudan a demostrar el cariño que sientes por alguien. Pero, ¿sabes qué es lo más regalado en México? De acuerdo con la consultora estatista, los cinco productos más regalados en México son ropa y zapatos, juguetes para los más pequeños, joyería y otros accesorios, chocolates o galletas y perfumes. Según los expertos, cada Navidad un mexicano promedio gasta unos 4,900 pesos en obsequios. ¿Ya tienes los tuyos? ¿Qué piensas regalar? Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!